No vale el bus, ¿verdad? He misa el pad Sorry Oh, der me hundía el coche, tú I got a follow I got a follow Danube, ¿verdad? Pero es prime ¡Suscríbete! ¿Pero cómo me puede matar de tal forma? ¡Me puedo enganchar! Eso no tiene buena pinta ¡No va gol! ¡No va gol! ¡Sí va gol! ¡No te vayas! ¡No te vayas grande Fran! ¡Tiene puesta un mundo de Carmine! ¡¿Dónde? ¡Abajo! ¡Qué bueno! ¡No te gusta! ¡Aguanta Titan! ¡Estoy llegando! ¡Me ha apuntado! ¡Que quede sorteo! Pues no tengo ni idea de lo que hacer la verdad ¡Mmm! ¡Asinra! Ya, pero eso no... No sé cómo quitarlo la verdad O sea, tengo que ir... Es algo de un grupo que me tengo que salir, pero es que no me acuerdo dónde era No me acuerdo de salir la verdad No sé cómo no hay No me acuerdo de salir la verdad No hay que ir a la verdad No hay que ir a la vuelta No hay que ir a la vuelta No hay que ir a la vuelta No hay que ir... No hay que ir a la vuelta Fue el tiro de mierda ¿Qué top estás? Creo que acabo de bajar el top 100 Estaba el top 100 y acabo de bajar Ha fallado, máquina Eso va a gold Lo lleva, ¿no? Oh No, no, amigo, no No te puede comer la tosta de esta forma No puede Ha ido una vez y te ha dado tiempo a ir otra Porque eres mal atento, que madre mía, tío No puedo hacer eso He hecho una hora de plantearse a Mu, poco a poco Ojalá, Adelio, ojalá Harás un vlog Hombre, en Instagram voy a seguir cosas seguros Un vlog no te puedo asegurar Joder, está ahí Come on, Adelio, ojalá Oh, I'm so bad Ok, nice Ojo, Niki A ver que están putamente pinchados No, o sea, Adri no se mató, Joan Ojalá Ojalá ¿Dónde está? ¿El otro? ¿Sabe de AFK? AFK Muchas gracias Zaron hermano Me parece que estoy en Mati Ok bro Por feit bro Tropea da por favor Voy de abajo me acaba de dar Open no? Enganchate por favor Joder no se engancha tío Pero si ha puesto las cuatro ruedas No se engancha tío Perfecto Voy para atrás Hostia se ha llegado Bueno me veo que no va hoy Ya te has cagado encima eh ¿Qué edad tienes? Da por los 30 bits Tengo 21 años Aunque no me aparente No puedo creer que no me la puedo meter Tengo 21 tacazos 12 Tengo 12 ¿Qué hace? Voy a pase Hostia que puedo derivar ya tú Corran Joder ni la he tocado o qué Otro está atrás Tengo dos Mi compañero se ha tirado cuando no era suya Sinceramente Me lo veo Debería haber derrotado a portería Gracias por el prime tío grande tú A ver es que has tardado cuatro años en tirarte Entonces como no te he visto He hecho la rotonda y no te he visto Me he tirado yo, he pedido perdón O sea que se había ido por vuestro Oh que bueno Una bachaseada Gracias por el prime Gracias por los primers Me han caído un montón eh Y bueno y tier unos Muchísimas gracias ¿Vení a petar? ¿Y quién va a rematar? Voy a retrasar No Sé que ha sido de ir a hacer demo Pero no me he catado Dios Venga ahora te he matado a ti retrasado Joder He llegado tú No te he matado a ti No te he matado a ti Como no te he matado a ti No te he matado a ti No te he matado a ti Lo sé Tienes que llegar tu máquina Se le ha ido un poco Tienes que tirarte ya Pero por qué todo el rato va a petar este hombre A ver, no te voy a engañar Que me quedo sin boost He cubierto bien la portería ya Me ha pasado como ha metido el chaval granma este Voy a borrar el comando de transfer O bueno, evitarlo, también me sirve Bueno, tú cómo se pone en medio ese fe este Ok Vale Un puto mosquito aquí Lo he matado Lo he matado sin querer Yo quería apartarlo Me siento mal Bueno, no sé si se me ha matado Pero tarde lo he dado ¡Oh, la deludia! ¡Gracias!